hola amigos como están espero que estén súper bien se han dado cuenta que los huevitos hemos encontrado rotos ya están manchas de los huevos que se ha roto y por eso justamente estos huevitos están manchados no porque un huevo se ha roto y justamente ayer por eso subí un vídeo para llevarles nido allá a las gallinitas que están empezando a poner huevo por lo general ponen huevo en esta esquina es un costal es algo que no es un nido ellos mismos han encontrado ese espacio y ya han decidido por decirlo su lugar favoritos un sitio preferido para que pongan huevos el problema es que cuando ingresan ahí como es muy angosto las dos gallinas ponen huevo ahí la de huevos verdes y la de huevos color café que por el momento son las dos únicas que estoy viendo sus huevos no que es de esta gallina y de esa gallina blanca esta gallinita también está poniendo huevo pero no encuentro su huevo así que amigos para eso para que no pase esto justamente ayer estaba con esta de las habitas se recuerdan dije que vamos a traer al campo dos javas y logré traer nada más uno porque es bien cuando viene sin movilidad es bien complicado no así que amigos esto ya yo le voy a ir poniendo allá acá donde tú puedes ver tal vez esta gallina quiera poner huevo está bien miren miren está viniendo por acá tal vez ya no tal vez hoy día sí pero para eso ya le voy a poner esto esto lo voy a acomodar ahí no como les voy diciendo es una esquinita y si la gallinita está yendo fíjese está entrando y pues probablemente ya va a poner huevo ahí no para eso amigos antes de que se siga rompiendo más huevos ustedes saben no este proyecto es para la venta de huevos y lo que uno tiene que evitar es que se rompa los huevos que se ensucien los huevos y vamos a traer más de estos amigos por el momento como son pocas gallinas sólo son cuatro gallinas voy a ponerlo esto no así que amigos rápidamente voy a colocar esto y ya les muestro al final yo les recomiendo que si pongan un nido amigos es necesario porque cuando nos pones un nido y las gallinitas ponen un lugar así muy fácil como son las consecuencias se rompen los huevos es más complicado y probablemente cuando ya rompes un huevo es pérdida no y ya fíjense la gallinita está si la gallinita va a poner huevo creo hoy día al parecer y antes de que ponga su huevito le vamos a poner la cajita así que amigos no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio nos vemos en un próximo bien